Los expertos en salud pública tienen bajo la lupa el reciente caso de una mujer en Barcelona, España, quien luego de resultar infectada de VIH o virus de inmunodeficiencia humana hace 15 años, ha dejado de ser patológicamente activa. Espontáneamente ha tenido una remisión del cuadro. En estos casos no se habla de curación total, puesto que hay que esperar, porque el hecho de que el virus en un momento dado desaparezca de la sangre y las células de los linfocitos se mantengan normales no significa que el virus ha desaparecido, puede reaparecer. Definida por los científicos como una cura funcional, este caso llama la atención a los expertos consultados por Voz de América ante la relevancia de ser el único registro con esta reacción. A lo largo del seguimiento de la paciente no identificada en los últimos años, se constató una disminución pronunciada de la carga viral. Es casi imposible, número uno, determinar el mecanismo de acción, por qué la señora este tuvo una curación funcional. Y también no podemos llegar a la conclusión, siempre en la medicina, por un caso. Hay que hacer más ensayos. Otros cuatro casos de cura del virus se han detectado por la medicina. Un paciente en 2007, otro en 2018 y dos en 2022. Todos se produjeron a partir de procedimientos de trasplante de médula. José Pernalete, Voz de América, Miami.